Hola a toda la gente de Cocíname. Hoy, domingo, también estamos iniciando transmisión, pues tenemos una entrevista muy importante con un invitado muy especial. Como todas las noches, lo repito, elegimos perfiles profesionales y gente que puede aportar para reactivarnos tanto profesional como económicamente. Estamos con él. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Meli? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osamu? Bueno, ahora sí, te presento. Todo el mundo ya te está viendo acá en Cocíname. Es Osamu Román, chef de profesión y de vocación, que eso es extremadamente importante. Nació en Japón, sin embargo, se ha criado en Cochabamba, ha vivido gran parte de su vida en nuestro país, Bolivia, y ahora, por motivos profesionales, está radicando en México. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias. Saludos a toda Cochabamba y a todas las personas que también están fuera de Cochabamba. Muchas gracias, Meli, por darme un espacio en tu programa. Y como te lo había comentado antes y ahora te lo comento en tu programa, te felicito mucho por esta iniciativa, porque realmente me encanta ver personas con las que había trabajado antes o había compartido la universidad o cosas así, ¿no? Que ya están creciendo a nivel profesional, que están avanzando, que están siguiendo sus sueños y, pues, los temas que tocas en tus programas generan este tipo de conciencia, ¿no? Que va creciendo poco a poco tu audiencia. Me parece súper, súper increíble. No, muchas gracias a ti por contactarte con la página. Es muy importante para mí también poder llegar a toda la gente que, de alguna manera, ha sido parte de nuestra cultura gastronómica. Ahora está también, en diferentes partes del mundo, en una situación tan crítica como la que estamos pasando como humanidad. Es muy importante también que toda esa gente que hoy se ha alegrado de verte, darle esa tranquilidad de que tú ahora estás bien, esperando a todos para poder salir de esto lo más pronto posible. Claro que sí. Bueno, lamentablemente en México la situación es un poco distinta. No hay cuarentena. No hay cuarentena. No se dictó cuarentena todavía. Están generando conciencia social, lo que es distanciamiento entre personas, la sana distancia. Están cerrando negocios. Están tratando, digamos, de poner límites para evitar la propagación, pero no está dictando cuarentena. Pero es que hay muchas razones económicas y sociales que, pues, bueno, algunos dirán que está bien, algunos dirán que está mal. Entonces, pues, es una situación un poco distinta a los demás países, ¿no? Por mi parte, yo sigo trabajando. La empresa no es que nos obligue, pero tenemos que cumplir nuestra labor como empresa. Porque en mi trabajo hay muchas personas que dependen de esa economía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que fuera del rubro gastronómico, mucha economía muy susceptible a este tipo de cambios, ¿no? Este, muy frágil. Entonces, este, sí o sí tenemos que seguir trabajando. Obviamente, lo que es el transporte público ya se está limitando. Hay menos transporte público. Pues, aquí en México, al igual que en Bolivia, es llenarse así como sardina, ¿no? Todos parados y agarrándose apretados. Entonces, pues, ahora, ¿no? Solo se permite. Hay un límite de personas. En los lugares públicos se dicta el espacio entre personas, ¿no? De dos metros en los supermercados también. Estamos, pues, tratando de ser más conscientes con la limpieza, ¿no? Pues, es algo que, bueno, de todos modos en nuestro trabajo, la parte de la asepsia es algo muy importante, ¿no? Pero estar haciendo más énfasis tanto al personal como de sala, como a la misma gente también, ¿no? Al público, a los comensales orientales con el tema, digamos, del lavado de manos, del desinfectante y todas esas cosas que ayudan muchísimo. ¿Qué es lo que más estás extrañando de nuestro país? La verdad es que extraño mucho a mis amigos, muchísimo a mis amigos y a mi familia. Y la comida, ¿no? La comida de la salteña, por ejemplo, la sopa de maní. Extraño muchísimo. Tuve el privilegio, digamos, de hace unos meses atrás, mi suegra vino a visitarme. Mi esposa es boliviana también, ¿no? Y mi suegra es una gran cocinera. Entonces, vino y, pues, pudo satisfacer todos nuestros antojos, ¿no? Como, ah, cocina de todo. Ají de fideos, sopa de maní, todo lo que... Oye, ¿sabes qué? Se me antojó pique macho. Ah, pique macho hacemos. Entonces, este, fue muy bueno, fue muy bonito esa parte. Pero sí, la comida de mis amigos, ¿no? Pero mira que yo llevo viviendo fuera de Bolivia ya muchos años, entonces como que ya estoy superando el homesick, ¿no? ¿Y cómo surge la oportunidad de que tú vayas a trabajar a México? Bueno, este, yo llevo viajando y trabajando en varios países. Tuve la oportunidad de trabajar en Perú, en Ecuador, en República Dominicana. Un tiempo también viví en Chile. Todos esos por trabajo, ¿no? Como chef, como, pues, ayudante o como, pues, escalando poco a poco. Antes de estar en México, yo estaba en Chile. Estaba en Chile. Fui a Chile para casarme, pues, con mi actual esposa. Y de ahí, entonces, empecé a buscar trabajo otra vez para otro país, ¿no? Más o menos por Dominicana o por México. Y, pues, empecé a mandar currículums y apareció la oportunidad. Pero yo llegué a México, a Puerto Vallarta, en el Hotel Vidanta, que es una compañía enorme, es la más grande de México. Es la compañía hotelera más grande de México. Y entré como chef de cuisine. Pero después de un tiempo se me presentó otra oportunidad y actualmente estoy trabajando como chef corporativo de marca en el Grupo Rosa Negra, en Cancún, que es un grupo restaurantero que tiene distintas marcas, ¿no? De distintas identidades. Sin duda has viajado a través de diferentes países del mundo que me imagino que han ido agudizando también tu paladar. Claro que sí. Lo interesante es que en cada país tienen como un producto estrella, ¿no? Este, en cada país las cosas obviamente saben muy distinto y hay que saber aprovechar y reconocer el conocimiento que tiene la gente sobre ese producto que le da mucha importancia, ¿no? Este, por ejemplo, en Perú. En Perú aprendí muchísimo sobre pescados y sobre los ajís y los limones. Parece tonto lo de los limones, ¿no? Pero como el ceviche es un producto estrella en Perú, ¿no? Y los tipos de limones, regular la acidez para cada producto, este... Pues la gente hoy en día en todo el mundo agarra y pone cualquier limón o un limón que se parezca y ya está echado pescado. No, este, hay muchos procesos, ¿no? Que la gente te explica sobre los ajís también, ¿no? Cómo hacer que... Pues los ajís en Bolivia también, ¿no? Es exactamente igual. Cómo hacer, cómo hacer que sepa más o menos o cuánto tiempo debes cocinarlo. Este, este tipo de cosas sí se aprende mucho. Aquí llegando a México, este... Pude aprender también de los ajís, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como profundizando mucho más los sabores, porque aquí tiene la misma variedad. Digo, aquí tiene más variedad también, pero le da mucho más importancia que en Bolivia o en Perú. Este, es verdad que en Bolivia y en Perú tienen mucha variedad de ajís. Bueno, el ají es Chile en México. Es exactamente lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Este, y tienen casi los mismos, casi los mismos. Es súper divertido porque es... Hay un plato acá que se llama pozole, que es muy, muy parecido al fresco. Al fricassé, ¿no? Al fricassé boliviano. Y, pues, tú agarras los chiles de acá y podrías hacer platos bolivianos sin ningún problema. Pero hay que aprender a tratar cada uno de ellos, ¿no? Tienen sabor mucho más allá del picante que le podrían dar. Tienen un sabor propio que le otorgan. Este, por ejemplo, el dejar un chile crudo tiene un nombre... Y maduro tiene un nombre y el dejarlo crecer y ahumar tiene otro nombre, digamos, ¿no? Y es súper, súper interesante aprender eso, ese tipo de cosas acá. Son como técnicas, más o menos, ¿no? Que tienen para cada producto y poder explotarlo. Porque también uno se va dando cuenta que un producto te puede dar diferentes texturas, diferentes sabores. Es muy, muy interesante, ¿no? En cada país que voy siempre encuentras algo, alguna similitud o algún ingrediente perdido. Mira que, por ejemplo, la quirquiña no lo había conocido más que en Bolivia. Ni siquiera en Perú encontré. Tal vez, a lo mejor en la sierra, ¿no? Como en, no sé, en Juliaca, en Puno, tal vez lo encuentras. Pero en Lima no he conocido a nadie que conozca la quirquiña. Y en Ecuador tampoco. Este, en Chile tampoco. En Argentina tampoco. Pero llegando a México me entero de que sí existe la quirquiña y se llama pápalo. El sabor es ligeramente suave. Más suave que la quirquiña de Bolivia. Pero sí la utilizan, ¿no? Para ensaladas, para salsas y todo eso. Y es muy, es muy lindo encontrar ese tipo de cosas. Ahora mismo tú estás en un país que lleva su gastronomía como bandera en el mundo. Pues, es conocida en todas partes la comida mexicana. Claro que también hay algunos, hay que hacer algunas diferencias entre la comida Tex-Mex y la comida tradicional mexicana, ¿verdad? Sí, la Tex-Mex es comida americanizada. Eso, bueno, en Cancún sí hay porque es un lugar muy turístico, ¿no? Pero no es, no es lo que la gente, el mexicano come. El Tex-Mex son burritos, nachos. De hecho, si vienes y aquí pides nachos, es el plato. En Bolivia se dice nachos, por ejemplo, a los totopos, ¿no? A las tortillas fritas. Acá, si tú dices, dame nachos, te dan el plato de los totopos con el queso, con todas las cosas, ¿no? O sea, ya el plato continente. Este, pues eso, la comida Tex-Mex no es algo que la gente come. Aquí la gente come muchos tacos, ¿no? Pero tacos auténticos, así como en Taco Chronicles, exactamente igual. ¿Qué podríamos hacer para visibilizar más nuestra gastronomía, nuestra gastronomía boliviana? Mira que ese tema, sabes que yo lo estoy tocando desde, desde añazos atrás. Este, me acuerdo que cuando conocí a Roger, él era chef de, no me acuerdo de qué gastropub o algo así que estaba en la América, porque ahora ya cerraron, y tocamos de un tema, ¿no? De armar un sindicato, de, pues, ayudar a apoyar a la gente, impulsar en conocimientos, ¿no? Indiferente a los concursos y todas esas cosas, sino apoyar a nivel cognitivo, conocimientos y todo eso, justamente para ayudar a impulsar. Porque, este, mira que, eh, conocemos varias, mi familia conoce varias personas en la colonia de San Juan de Yapacaní, en Santa Cruz, y es una colonia japonesa. Y si te pones a indagar, hay una cantidad de productos que no han sido explotados en Santa Cruz, ni siquiera en la colonia, sino en Santa Cruz en general, en el Amazonas y todo. Este, hay productores de mariscos, de mejillones, si no me equivoco, mejillones de agua dulce. En el Chapar he encontrado también productores de camarones de agua dulce, pero que no han tenido el impulso adecuado, ¿no? O que estaban haciendo como una prueba, eh, prototipo, digamos, de sus proyectos. Pero con el impulso adecuado, yo creo que esos proyectos hubieran avanzado mucho, mucho más, ¿no? Y algo que es súper importante, y, pues, antes cuando estaba muy activo en mi Facebook, siempre me quejaba, porque cada vez que visitaba un país donde la comida era increíble, se notaba el nacionalismo de la gente, ¿no? Este, te pongo un ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, había una materia que, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero se trataba sobre sociedad y gastronomía, ¿no? Cómo influía la comida en la sociedad en Bolivia. Y había una, tuvimos una actividad en la que cada alumno tenía que exponer su platillo favorito. Y fue súper, súper interesante, porque me acuerdo que más de la mitad de las personas, sus platos favoritos eran pizza, sushi, lasaña, espagueti, este, platos que no eran de Bolivia. Y éramos tres, cuatro personas que dijeron, ah, a mí me gusta el timpu, a mí me gusta, no sé, el ají de fideo. Yo dije que me gustaba la ranga. Y entonces, este, éramos muy pocas personas que realmente les gustaba la comida boliviana, ¿no? Y eso habla mucho de realmente lo que la gente prefiere o no. Tú vas a Perú y le preguntas a la gente cuál es su plato favorito, y te puedo asegurar que más del 60% va a decir que es el ceviche. Y, pues, es así, porque la gente está muy orgullosa de su comida. Ellos siempre están buscando lo mejor de su comida, están buscando los mejores restaurantes, y eso hace que los restaurantes se exijan, ¿no? Que los cocineros y los profesionales se exijan entre ellos para poder dar un mejor servicio. Entonces, yo creo que es muy importante el nacionalismo, es saber que tenemos buenos productos, que tenemos muy buenos productos, bueno, que en Bolivia hay buenos productos, que solo necesitamos reconocer eso, ¿no? Dejar de dar importancia a la comida, no sé, italiana o japonesa. Venga, yo hago sushi, mi especialidad es comida japonesa, obviamente. Y no debería ser yo el que lo diga, pero les juro que en Bolivia hay muchos productos. El día que, pues, las personas que tuvieron oportunidad de salir del país y hayan comido una papa cocida en otro país, van a dar cuenta lo que se pierden, porque realmente, o sea, lo que tienen en Bolivia, ¿no? Porque realmente comer papa con quesillo es una de las cosas que más extraño también. Hay muchos productos de los que deberíamos estar orgullosos en Bolivia. Qué bueno que lo dices tú, una persona que ha experimentado ya en diferentes países. Pues sí, creo que también la gente se debería dedicar un poco a conocer un poco la comida del interior. Una experiencia personal es que yo, las veces que iba a Santa Cruz no me gustaba mucho por el calor, ya, porque las veces que iba, hacía demasiado calor. Y un tiempo me tocó vivir en Santa Cruz por, no me acuerdo, seis meses o siete meses. Y ahí aprendí dos cosas, que en Santa Cruz también hace frío y hace un frío muy bravo, o sea, el surazo es algo que tienes que respetar, ¿no? Y que la comida del oriente es tan buena como el de la sierra, el del valle, ¿no? Porque yo realmente no sabía nada de comida de Santa Cruz o comida del oriente. Lo que me quedaba era majadito y punto, ahí quedaba, ¿no? Pero pues estando con gente de ahí, comiendo en la calle, en los restaurantes, en los agachaditos, qué sé yo, y realmente descubres y es súper interesante, ¿no? Vayámonos al sur, por ejemplo, Tarija. En Tarija la gastronomía es también exquisita. O sea, tienen unos productos, por ejemplo, las cangrejos de tomatita, yo no sé por qué no es algo que lo están explotando, ¿no? O por qué no le están sacando provecho. Este, por qué no tienen productos de, o sea, vinos de altura que sí se están promocionando, los zinganes y ese tipo de cosas que están muy buenos. Pero indiferente a eso, la misma gastronomía que tienen ahí, ¿no? Es algo que debería en serio impulsar la gente. Porque mientras haya más demanda, va a haber más oferta de productos, ¿no? Totalmente. Bueno, Samu, también preguntarte si en todas estas visitas a diferentes países tú has tenido la oportunidad de compartir también técnicas de cocina boliviana o algunos platillos nuestros. Este, mira que sí hice algunas pruebas. Ya cuando empecé a trabajar, empecé a encargarme más en cocinas, empecé a hacer pruebas por mi propia cuenta, ¿no? A veces sacaba unos testimonios o menos degustaciones de distintos pasos y hacían las pruebas. Por ejemplo, algo de lo que estoy muy orgulloso es la sopa de maní con miso. La sopa de maní es la sopa emblema en Bolivia, eso lo tenemos claro. En Japón, la sopa de miso es la sopa emblema, ¿no? Es algo que se desayuna, almuerza y cena. Entonces, este, pues hice una mezcla de ambos con mariscos y todo y salió, pero espectacular. Y es algo que es como uno de mis platos insignia, ¿no? Me encanta hacerlo, me encanta presumirlo. Y, pues, está súper interesante. Por desgracia, por suerte y desgracia, muchas de las técnicas, por ejemplo, los ajíes y todo eso, sí se utilizan en varios países. Acá en México, en Perú, en parte del Ecuador, en la Sierra del Ecuador, sí se utilizan los chiles y los ajíes con el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, por desgracia, no puedo decir que es solo de Bolivia, pero sí es muy, para mí es muy lindo ver ese tipo de conexión que hay en Latinoamérica, ¿no? Que muchas cosas se comparten en las mismas regiones, a lo mejor con su toque, ¿no? La huminta, por ejemplo, en algunos le dicen humita, otros huminta. Hay en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica hay huminta, es como lo nacional. No sé, alguien se dedicó a vender humintas por todo el continente, ¿no? En la era colonial, pero ahora hay en todos lados. Y es como muy propio de cada país, porque todo el mundo piensa que es propio de su país, que nació ahí en su tierra, ¿no? Y es súper, súper bonito eso. Falta un poco de trabajo todavía para poder sacar adelante nuestra cocina, nuestra cocina boliviana, y qué mejor empezar, por lo que tú decías, empezar nosotros mismos a investigar, a rescatar esos insumos ancestrales. Hay personas que, en verdad, estoy muy feliz de que existan, entre ellos Rogelio. Roger realmente hace un trabajo espectacular con la cultura gastronómica, con el movimiento Slow Food. Cuando me enteré de que existía Slow Food y pues me enteré de que él estaba dirigiendo, también realmente me encantó saber que hay personas que se dedican a ese tipo de actividades, que ayudan a impulsar el conocimiento gastronómico de cada lugar, ¿no? De su propia tierra. Y en serio, yo me quedé tonto cuando dije, ay, yo soy antropólogo. Y yo, ay, ¿cómo así? Entonces fue muy lindo. Y personajes aparte de él, ¿no? Como Pedro Gereca ha sido una persona que realmente me inspiró mucho. Yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer o hablar con él. Es todo un personaje, es un libro abierto de conocimiento gastronómico. Este, me ayudó mucho en Cochabamba también, ¿no? En mis tiempos de crecimiento académico. Y pues, por desgracia, ahora en Bolivia está habiendo un boom de escuelas de cocina, ¿no? Que eso está desvirtuando mucho a la carrera. O sea, se dieron cuenta que la pedagogía de ese tema en específico es muy lucrativo. Y entonces se empezaron a crear escuelas tras escuelas. Y están sacando personas así, ¿no? Títulos, títulos, sin ton ni son. Y eso, pues, en verdad no ayuda mucho a la gente. No ayuda mucho a la gente porque no le dan la seriedad que realmente necesitas, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en países tan, en restaurantes muy buenos, ¿no? Con estrellas Michelin, restaurantes reconocidos por la lista San Pellegrini. Y no, no es tan sencillo. Te dicen, a ver, este, todo el mundo dice que la cocina es una ciencia y ya. Pero no, nadie, muy pocas personas profundizan realmente, ¿no? O estudian como ciencia. Y cuando te toca estar en esos lugares, este, sí te hacen estudiar, sí te hacen estudiar química, sí te hacen estudiar física, el por qué reaccionan las cosas de esa manera, ¿no? Este, mucha gente dice que la cocina es un arte. Pero en esos lugares realmente te hacen entender el por qué tienes que poner un punto rojo al lado de un amarillo y un verde, ¿no? O por qué tienes que separar los elementos y no juntarlos. Cosas así, pero que tiene un... Ah, existen conceptos del arte que los juntan, ¿no? Entonces, considero que este tipo de conocimientos, todo ese tipo de prácticas no se está dando en Bolivia, pienso que no le están todavía dando mucha seriedad, ¿no? Y que, pues, también por el nacionalismo que ya te había comentado, creo que también hay que, pues, impulsar, ¿no? A que la gente se forme, se forme de verdad. Porque, pues, venga, yo no tengo título, yo no me gradué de ninguna universidad ni nada, yo me formé por mi propia cuenta y, pues, estoy muy orgulloso de lo que he aprendido, ¿no? Entonces, me gustaría que la gente también le tome la misma seriedad que yo le tomé, ¿no? O que otras personas también lo tomaron. Es así. Y, bueno, ahora que tocas ese punto, es importante recalcar eso. La cocina o la gastronomía en los últimos años se ha convertido en un atractivo comercial a nivel mundial. En el punto en el que sacaron diferentes realities, shows de cocina, donde venden al chef como si fuera un rockstar y que por ahí sí, en algún momento, pero no se trata de eso. Hay mucha gente que se mete a estudiar gastronomía solamente buscando la fama de ese chef que alcanzó a tocar las estrellas sin ver el esfuerzo que por ahí representa subir a ese nivel en la cocina, ¿no? Pues sí, hay muchos de esos casos, ¿no? Por suerte y desgracia, la televisión nos hizo mucho mal a todos. Pues existen muchos chefs mediáticos. Hay algunos que realmente sí ayudaron mucho, ¿no? Uno de mis, por ejemplo, ídolos de la vida que me hubiera gustado, en serio, me hubiera gustado conocer, fue Anthony Bourdain. Él nunca se consideraba un chef, él se consideraba más un escritor, digamos, ¿no? Y realmente creo que era muy buen escritor, pero trabajó en cocina, trabajó dirigiendo cocinas, ¿no? Pero él tenía una mentalidad totalmente distinta, ¿no? El rockstar. Pero sí, la televisión, los medios, como que no ayudan mucho, no ayudan mucho a las nuevas generaciones y a las actuales tampoco, porque, pues, en verdad no... No, realmente no ayudan, simplemente es fama, es una falsa identidad de lo que realmente es trabajar en cocina, ¿no? Este, por ejemplo, Marvin había comentado sobre lo sacrificado que es trabajar en cocina, y pues en verdad sí es muy sacrificado, y no sé si a algunas personas les habrá tocado trabajar en eventos o trabajar en hoteles, este, ahí es donde realmente te pones a prueba de tu sacrificio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Ecuador, en Guayaquil, entré como ayudante de cocina y trabajaba 17 horas al día y en mi día libre trabajaba 6 horas. O sea, no tenía descanso, porque en mi día de descanso solo trabajaba 6 horas y trabajaba desde las 7 hasta las 12, una de la noche, ¿no? Y era súper terrible. Pero aprendí un montón, aprendí un montón, que creo que eso nadie me lo quita y gracias a eso puedo decir que estoy ahora donde estoy, ¿no? Entonces, este, pues es mucho sacrificio. No te da tiempo para la televisión ni nada de esas cosas. Es así, bueno, es bueno escuchar tu testimonio hablando del mundo real, ¿no? De lo que se vive realmente en las cocinas y quiero preguntarte también cuál fue o por qué tomaste la decisión de salir de Bolivia. ¿Consideras que el ritmo de trabajo en nuestro país es diferente al de los países que has podido visitar? Este, en la cocina el problema es que hay muchos, este, muchas áreas. No es lo mismo trabajar en un restaurante de cenas, no es lo mismo trabajar en un hotel, no es lo mismo trabajar en un centro de eventos. En un centro de eventos, obviamente, te van a tocar temporadas terribles en las que no vas a poder dormir porque tienes un montón de eventos. Lo mismo los hoteles porque hay temporadas de alta ocupación, entonces, no, literalmente, no duermes. Este, hay otros restaurantes donde, pues, como trabajan en cenas, entonces, tal vez, no es muy fuerte la afluencia, ¿no? Hay de todo, realmente hay de todo y creo que muchas personas también lo romantizan eso, ¿no? De que, pues, tienes que esforzarte mucho y que tienes que trabajar horas extras gratis y, pues, en verdad, no, no es tampoco así, ¿no? Porque vamos a llegar a un punto en el que tú con esa mentalidad de chef, de maloso, de Gordon Ramsay y todo eso, vas a llegar a dirigir cocinas y te vas a topar con una pared de personas que no les interesa ser chefs y que, pues, vienen por su trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en República Dominicana tenía que dirigir una cocina de puros dominicanos y la mayoría de los cocineros, más de la mitad, no sabían leer porque era una contratación masiva. No sabían leer. Obviamente no les interesaba ser cocineros. Su único interés era ganar en la quincena para poder dárselo a sus hijos, ¿no? Entonces, a ellos no les podía dar el mismo impulso, ¿no? A ver, chicos, trabajen horas extras porque esto les sirve para su futuro, porque va... No, no les interesaba eso. Este, entonces, era más complicado eso. ¿Cómo hacer que un grupo de personas que no les interesaba, no tenían la misma pasión que tú, este, te sigan, ¿no? Entonces, ahí, pues, tienes que aprender otra cosa que nadie te va a enseñar ni en las universidades ni en las cocinas actuales que es manejar a las personas, ¿no? Que eso es algo súper, súper difícil. Todo el mundo te da talleres de liderazgo, pero una vez que estés en cancha realmente te das cuenta, ¿no? Lo difícil que es tratar con personas. Este, y, pues, hay que aprender a adaptarse, adaptarse a todo tipo de ambientes porque hay, pues, por cuestiones normativas también o por cuestión, digamos, de cultura en cada ciudad o país puede ser distinto. En Perú, por ejemplo, hay tanta competencia que a ellos no les interesa despedir a las personas, ¿no? No te gusta trabajar, te vas, viene otro, ahí está, ahí quedó. Lo mismo pasa en México porque hay mucha competencia, entonces no les molestan despedir personas para traer otras personas nuevas, ¿no? Entonces aquí la gente se esfuerza mucho. Pero si tú vas a Ecuador, por ejemplo, este, pues, allá no, no les puedes despedir porque la ley los protege. Entonces, precisamente no son personas que quieren ser súper chefs o que les interesa la gastronomía, son personas que necesitan un trabajo para poder pagar sus estudios o su familia o qué sé yo. Entonces, sí, necesitas tener mucha adaptabilidad más que todo. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tu aporte, la gente que nos está viendo está muy contenta con tenerte con nosotros y espero que el día que retornes a Bolivia podamos hacer, nos podamos conocer personalmente y compartir algunas experiencias gastronómicas también. Eso es seguro, eso es seguro. Ya yo creo que ya está, ya está llegando al fin del camino de mis viajes en el extranjero. Ya estamos con mi esposa y yo añorando volver a Cochabamba y, pues, y a estar con mis amigos y mi familia, ¿no? Yo creo que no va a ser muy lejos nuestro encuentro. Teníamos un viaje pendiente en el Medio Oriente pero que se quedó varado. Estamos escribiendo un libro, mi esposa y yo, sobre justamente sushi, de técnicas y no precisamente de recetas sino de técnicas que a mí en mi carrera me costó mucho encontrar o aprender porque hay muchas personas que son muy celosas con sus técnicas, con sus secretos, sus recetas y, pues, poder compartir a las personas porque, porque sí hay mucha, este, muchos vacíos, muchas personas tienen vacíos de lo que realmente es el sushi específicamente, ¿no? Este, esperemos que, pues, podamos lanzarlo pronto porque ahorita estamos estancados, estamos con las manos amarradas, entonces, nada, por el momento no podemos hacer mucho pero después, así proyectos no tenemos. Por el momento es solo mantenernos sanos y estar bien, nada más. Ok, vamos a estar esperando ansiosos, entonces, este libro que nos comentas que seguramente va a traer muchos beneficios acá a la gente que lo va a saber aprovechar. Quiero mandarte un saludo grande, mis mejores deseos para ti, para tu familia de bienestar. Pues sí, estamos, pues, para servirte para cualquier cosa también que necesites y, en serio, muchas gracias por darme un espacio en tu programa y, pues, esperamos que podamos vernos pronto. Y mandar un saludo a todos, por favor, quédense en casa, cuídense, no sean tan irresponsables como yo que tienen que ir a trabajar. Por favor, cuídense, lávense las manos y un abrazo a todos. Muchas gracias y a toda la gente de Cocíneme, mañana estaremos con una nueva entrevista en 21 horas.